Un día como hoy, entre las efemérides, 11 de septiembre de 1911, nace Ignacio Villa, pero más conocido por su apodo Bola de Nieve, en Guanabacoa. Es donde nace y muere aquí en la Ciudad de México, cantante, compositor y pianista cubano. Tenía un estilacho convincente, no tenía una gran voz, pero su manera de cantar le despertó gran simpatía en toda América Latina. Para muchos, dicen que el apodo lo ideó Rita Montaner, una cantante cubana que también estuvo en México, que peleó mucho con Toña la Negra. Tenían una rivalidad artística. Y otra versión dice que fue un periodista, el que le bautizó como Bola de Nieve. Al principio a Ignacio le molestaba el apodo, pero en la época en que ya era famoso, le encantaba. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 no disminuyó su actividad y nada le impidió incluso ofrecer conciertos gratuitos. Bola de Nieve padecía diabetes y asma. En enero de 1969 se le descubrió una cardiopatía. Sufrió un infarto. Y su última actuación fue en homenaje a Rita Montaner y apareció en la televisión por última vez en Álbum de Cuba. Dicen que esa canción de Mamá Inés se la compuso a su mamacita Bola de Nieve. Luis Terrón Rodríguez, 75 años, de observatorio. Bola de Nieve nació en la provincia de Cuba, Batabanó. Ahí mismo murió Juventino Rosas. Tuve un grupo musical llamado Batabanó. Tocábamos en el Hotel Reforma. Ahí conocí a Bola de Nieve. Y cuando se enteró del nombre de mi conjunto, le dio mucho gusto que se llamara así, como el lugar donde él nació. Antonio Martínez, hola, buen día a todos. Aris Chávez, permítame decirle que es usted la más bella dama que mis ojos hayan visto. Y con ese azul celeste que viste se ve angelical. Me declaro su fan número uno. Cuánta exageración. A ver, una sonrisita. Angelina Villanueva Hernández, 71 años, de Gustavo Amadero. ¿Cuándo va a regresar Manelic? Hace falta la polémica que hace él en el programa, sin olvidar sus amplios comentarios en diversos temas. Pues ojalá que pronto, pero como hace como 10 años no tomaba vacaciones, yo creo que se va a despachar con la cuchara grande. No importa. Aquí ni falta que hace. Lo digo de corazón. Además no estoy dando domingos. Agustín González Hernández, de 52 años, en Torreón, Coahuila. ¿Por qué Bola de Nieve canta como mujer? Yo cada que escuchaba estas melodías de joven pensaba que se trataba de una cantante femenina de edad. Es su estilo, es gay. Además, lo fue durante su vida. Pero además no era solamente como cantaba. O sea, si es como una interpretación histriónica en ciertos números, ¿por qué terminas llorando, desgarrándote? Esa de vete de mí, o sea, va así como que encrechendo. Y ya cuando terminas, ya yo creo que terminas con la ropa hecha tiras y con los lagrimones en la cara. Parece que grita en cierto momento. Y que va dirigida a alguien, como si tuviera a alguien enfrente y, o sea, le lanzara todo ese reclamo y esa pasión. José Luis Vargas, coronel de 62 años, en Ixtapalapa. ¿Cuál es el significado de la palabra gay que usó Serrano al referirse a Bola de Nieve? Es que yo hablo español. Bueno, pues, nació de repente y suena light para seguir hablando. Espanolish. Sí, porque aquí era muy ofensivo cualquier otro. Bueno, mira, la crujía 41. Y el número de aquellos que capturaron donde estaba, donde está la Lotería Nacional ahora en una pachanga, eran 41 también. Y que estaba por ahí el yerno de Porfirio Díaz en una fiesta bastante exótica en donde los hombres se habían vestido de mujeres. Que cuando iba la cuerda rumbo a las Islas Marías, gritaba uno, yo voy por ratero, y otro, yo voy por asesino. Que no era del grupo. Pero eran 42 originalmente. Borran al yerno de Porfirio y por eso se quedan 41. 42, señor presidente. Tratan de ocultar el hecho.